Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La policía de Madagascar ha arrestado a 6 personas por presuntamente participar en un complot para asesinar al presidente del país Margachi, Andri Rajuelina, los arrestos que incluyen a ciudadanos extranjeros, presuntamente de nacionalidad francesa, han sido fruto de una investigación de varios meses tras el supuesto intento fallido del manicidio. Según las pruebas en nuestro poder, estos individuos habían ideado un plan para la eliminación y neutralización de varias personas de altos cargos del país, incluyendo el jefe de estado Margachi, ha declarado la fiscal general del país en un comunicado recogido por Reuters, los detenidos han sido imputados por atentado contra la seguridad del estado. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.